¡Suscríbete al canal! En los últimos dos años hemos estado trabajando muy bien en la parte del golf y las expectativas son altas porque clasificar era un hecho difícil en los últimos meses nos fue muy bien y terminamos la clasificación con broche de oro y esperamos traer una medalla en las próximas semanas a nuestro país. ¿Cómo fue en esta segunda incursión en el mundial juvenil que también fue en China? El año pasado quedaste igual campeón. ¿Cuál fue la diferencia básica de este nuevo Lauro? Bueno, nos sentíamos muy cómodos como equipo y yo también me sentía muy cómodo por haber ganado el individual el año pasado. Siento que eso me ayudó mucho en todos los momentos difíciles y cuando las cosas estaban saliendo muy bien a mantenerme positivo. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar de nuevo la individual que nadie lo había hecho. Soy el primer jugador en la historia de ganar el mundial juvenil dos veces seguidas y le doy gracias a Dios y a toda mi familia y a todo el mundo que me apoya acá en Venezuela por todo. Eres un prospecto de ganar el año pasado. Paso con Anaco primero y después vamos a intentar, ya que el golf es un deporte olímpico, estamos haciendo bastante notas en eso para que la gente deje de pensar que es un deporte élite y que todos los niños tengan el poder a practicar un deporte tan bonito como el golf que hace que madures como persona y como deportista también. Y ahí te ves como jugador profesional en un mediano tiempo. Sí, yo pienso que en los próximos cinco años, los próximos tres, cuatro años si las cosas salen bien vamos a seguir trabajando por la meta de ser profesional pero sin intentar apurar nada. Estamos muy pacientes y muy felices de todo lo que está sucediendo por ahora y tenemos en la meta las olimpiadas en Aijina ahorita en China, después el mundial amateur en Japón y en el futuro en enero del 2015 el Latin American Championship, un torneo que se disputará en Argentina que el que gana va a tener la entrada al Masters. Muy bien, bueno, felicitaciones y ante todo mucha suerte. No, gracias a ustedes por tenerme en el programa.